¡Vale! ¡Los dos a la vez! ¡Una, dos! La banda nasceu en 2010, yo ya daba clase en Mataró, un grupo de 45 personas, era todo chicas y chicos y en 2010 mismo nosotros hicimos una ría. Nosotros tocamos un estilo de Salvador de Bahía que se llama samba reggae y samba afro. Soy Shish, soy de India, soy Freddy de Bolivia. Soy Javier y soy de aquí. Y soy de Málaga. Yo soy Ana y soy de aquí. Yo soy Freddy y soy de Francia. Yo soy Gemma y soy de aquí. Xavi y soy de Cañillas. Las personas se escriben o buscan nuestra página en la Internet y se apontan. Uno, dos, tres, dos. Hacemos actuaciones en varios sitios. También ahora, próximas semanas estamos indo para Francia, para Macea, para un festival que se llama Ajayú. Hacemos colaboraciones con proyectos sociales, como cosas de, que sean como cosas de proyectos que traen cosas con niños en riesgo. Hacemos colaboraciones con niños que están con problemas con padres y madres. Un, dos, tres, tres. A música, la danza, el Brasil, y la felicidad en esa persona en las que a Brasil país quagnia. que es donde yo salgo con 150 músicos tocando, 50 bailarinas y siempre cuando voy al Brasil que retorno a Barcelona es como respiração, ahí vienen las ideas y ahí es donde nosotros ponemos todas las energías. Es un placer tener vosotros aquí y que vosotros podáis escuchar Ketubara y disfrutar. Son personas que vienen de varios sitios diferentes en Ketubara y que las personas que vienen vienen con la energía y con la ilusión de aprender. Gracias. 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 Gracias.